El que hace fechorías en esta tierra de paz paga las consecuencias. La Policía Nacional presentó al señalado de asesinar a la señora Paula Gallegos Gómez. El día lunes 3 de junio de 2024 a las 9 de la noche, a través del centro de emergencia de la línea 118, Policía Nacional, personas se identificó con iniciales DGG, informó de la muerte homicida de Paulina Gallegos Gómez, que en paz descanse, hecho ocurrido, de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos de Barajal Norte, Distrito 1, municipio de Managua. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos biológicos corporales para la realización de peritajes químicos y biológicos. El cuerpo fue examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, dictaminando causa de muerte, trauma craneal por herida causada con objeto contundente. Los investigadores de la policía identificaron rápidamente el paradero del presunto autor a quien se le ocupó lo robado. El día jueves 6 de junio, la Policía Nacional capturó al delincuente Julián Alfredo Berrío Domínguez, en vía pública del kilómetro 14, carretera Amasaya. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas, un arma homicida, objeto contundente, piocha, la camioneta, vehículo placa M35-6491, marca Wangler, un teléfono celular iPhone, un televisor, dos cilindros de gas y un taladro que eran propiedad de la víctima. Julián tenía varios procesos pendientes con la justicia. El crimen ocurrió el domingo 2 de junio cerca de la funeraria Monte de los Olivos en el Distrito 1 de Managua. Mario Mejía, lo que se vive.